¿Qué tal amigos? Es inicio de año y es momento de planear las carreras a las que iremos. Hay que ir previendo entrenamientos, logística de viajes. A mí me han estado preguntando en el canal que a qué carreras voy a ir. Y ahí les van. Antes que nada les platico, yo siempre he sido autodidacta en cuanto a mi preparación. He preferido informarme sobre entrenamientos, alimentación, preparación en libros, informarme con amigos o en internet o con gente que conozco en las carreras. Y precisamente el año pasado conocí a un buen amigo, Manolo, en UTMX. Y después en Sky, en la 160, hicimos una muy buena mancuerna. Ahí por 60 kilómetros nos fuimos juntos. Resulta que Manolo es coach de varias disciplinas y entre ellas entrena ultras. Platicando con él, lo conocí, me explicó varias teorías que no conocía de alimentación, de entrenamientos, de carreras. Decidí entrenarme con él, plantar objetivos y todas las carreras de este año. Es un tipo bien preparado, he entrenado a varios deportistas, es a toda madre, siempre anda al pendiente de cómo te sientes, de si tienes duda, muy responsable, te responde de volada. Y la verdad es que estas tres semanas que me he estado entrenando, me ha perdido en friega, me ha dado tips muy buenos, me he sentido muy bien, espero que los objetivos se puedan cumplir. Y aquí les dejo todas sus redes sociales, para si a alguien le interesa, ahí está, el coach Manolo. Y ahora sí amigos, vámonos con las carreras del año. Para empezar, desgraciadamente en enero, el 25 de enero, se empalman dos de los mejores ultras de México. Una es Ultra Guachi y otra es Oso Negro. Ultra Guachi tiene la característica de que vienen estrellas de todo el mundo. Y por otro lado, Oso Negro 100K, que es por la que me decidí. ¿Por qué? Porque es la segunda carrera en México que da boleto a Western States. La primera que lo daba era UTMX. Entonces me decidí por correr esta carrera, terminarla en menos de 24 horas, que es lo que pide la calificación para Western. Esta carrera se corre ahí en Santiago, Nuevo León. Tiene un desnivel positivo de 5,800 metros y nos da 5 puntos citra. Para febrero nos vamos a ir a hacer el medio maratón de Guadalajara, el Electrolite. Es un medio maratón que tiene la etiqueta de oro. Pocos maratones tienen esa etiqueta aquí en México, si no es que el único. Y platicando con gente que lo corrió el año pasado, me comenta que el medio maratón está perfectamente organizado. Para el día primero de marzo me voy a ir a hacer Caballo Blanco, el 80K mítico del libro de Nacidos para Correr. Ojalá tengan oportunidad de leerlo. Es una carrera que se organiza en Urique, Chihuahua, en las Barrancas del Cobre. Si les gusta el Ultra Trail, es una carrera que deben de correr por lo menos una vez en su vida. Para el día 4 de abril me voy a ir al UMAM, al Ultra Maratón de Alta Montaña, en el Pico de Orizaba. Es una carrera de 101 kilómetros con 7,500 metros de desnivel positivo y 5 puntos citra. Es una de las carreras más difíciles de México. Para el mes de mayo me voy a ir a las 100 millas de Villa del Carbón, la Travesía de las Sierras. Una carrera del circuito solo para salvajes. Voy por mi revancha de las 100 millas, que no acaba en Sky. Es una carrera muy mental, ya que consiste de circuitos de 50 kilómetros y de 20, en donde el desnivel positivo es de 5,000 metros. Para el mes de julio, una carrera que volvería a ser las veces que fuera, el Ultra Maratón de los Cañones, en Huachochi. No estoy seguro si voy por los 100 o por los 63. La verdad es que con los 63 tienes para disfrutar de las barrancas. Es otra de las carreras que no debes de dejar de hacer si es que te gusta el trail. Tiene como atractivo principal la barranca de la Sinforosa. El desnivel positivo es de 2,400 metros en los 63. En los 100 es parecido porque realmente es lo fuerte de la carrera es bajar y subir la Sinforosa. De todos los ultras que he corrido, yo sigo pensando que este es el que tiene las mejores vistas. Para el mes de agosto salí sorteado en las 100 millas de Ángeles Crest. Allí en Los Ángeles es una de las pocas carreras que da boleto para la lotería de Hard Rock. Por eso básicamente me metí en esa carrera. Trae un desnivel positivo de 6,700 metros y da 6 puntos y trae. Para el mes de agosto también estoy dentro del sorteo de Leadville, pero todavía no dan los resultados. Entonces tengo pocas posibilidades porque es la primera vez que entro, pero bueno, ahí estamos en ese sorteo también. En septiembre voy al Ultra Trail México Series de Tapalpa. Este fue mi primer ultra. Cada año lo he hecho, no fallo. Es súper recomendable. El pueblo es padrísimo. Tiene una elevación de 1,500 en los 50 kilómetros y de 2,300 en los 80. Da 2 puntos y 3 puntos respectivamente. Para octubre la carrera que no debemos de fallar es el UTMX. Allí en Huascadeo Campo, 100 kilómetros con 4 puntos ITRA y 3,800 de desnivel positivo. Uno de los mejores ultras de México. A noviembre tengo pensado hacer un maratón. Es el Maratón de Nueva York. Tengo 6 años entrando al sorteo y no he salido sorteado. He decidido que si este año no salgo sorteado, voy a tener que pagar la inscripción. Vía una agencia de viajes que es una manera cara de ir. Pero bueno, es uno de mis objetivos correr ese maratón. Ojalá salimos sorteados y si no, pues lo vamos a hacer de esa manera. En diciembre por la revancha de las 100 millas a Ultra Sky Pico. Una carrera con 6 puntos ITRA con un desnivel de 8,300 metros. Es la carrera más ruda de México de 100 millas. Esperemos este año llegar mucho mejor preparados y acabarla. Y bueno amigos, esas fueron las carreras a las que voy a asistir en el año. Aquí les dejo mis redes sociales. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo de todas las carreras a las que van a ir. En cuáles vamos a coincidir. Suscríbanse aquí arriba al canal y nos vemos la que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!